Fue bien temprano, en la misa de las seis. No hubo ni fiesta, ni vestido blanco, ni nada de estas cosas. ¿Por qué no hubo fiesta? Ya sabes cómo es tu papá. ¿Qué cómo amanecí? ¿Cómo te atreves siquiera preguntar? ¿Qué estás, viejas? ¿Qué no entiendes? El lugar cada vez es más como esos de las películas. ¿Cómo les dicen? Pueblos fantasmas. Nunca pensé enamorarme así. Cada vez me es más difícil callar lo que siento. Me tienes loco. Susana se resiste. Pero su oposición tiene la fuerza de un endeble parapeto en un río crecido, así que termina cediendo. Sus labios cerrados se separan, abriéndose ante los de él. Bernardo cierra los ojos y aprisiona el cuerpo femenino contra el suyo. Tienes que aguantar. No nos vayas a extrañar. Me tienes loco. ¿Qué te viste, loco? Un cordero de vidrio. Sin parpadear. Tienes que pensar que solo habrá un sobreviviente. Y esa... serás tú. Por eso habrá un sobreviviente. Sí. Gracias por ver el video.